¿Qué es la evaluación de la neuropsicología? 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 ¿Qué es la neuropsicología? ¿Qué es la evaluación de la neuropsicología? Entonces, la cordialidad, saludar, sonreír, establecer contacto visual, preocuparse por los demás, que es esto, la prosocialidad. Creo que esto es un principio ético esencial en toda la neuropsicología, principalmente en las áreas clínicas, y es estar interesado por ayudar a los otros, ¿no? Por el bienestar del otro, que te duela el dolor del otro, y te agrade el bienestar del otro. Cuando esto está, como que toda tu vida clínica y profesional tiene otro matiz, tiene otro interés, no es solo por lo económico, sino que estamos acá por un servicio social, por un bien común. Esencial habilidades comunicativas, hay personas que definitivamente se les dificulta expresar sus ideas, expresarse bien, que por ejemplo, hay timidez, hay ansiedad, no son fluidas verbalmente, y esto es esencial en una interacción. O sea, tú no te puedes quedar callado en una interacción clínica, evaluativa, en una entrevista, en una reputación, o sea, momentos, pausas de silencio grande, donde tengas que pensar demasiado qué decir, cómo decirlo, pueden un poco entorpecer la confianza y la comunicación con los pacientes y sus familiares. Entonces, cuidado con el uso del léxico, el léxico de, a pesar de que ustedes son profesionales y en ámbitos profesionales, entre profesionales deben usar un léxico o deberían usar un léxico técnico, o sea, si están hablando con otros psicólogos, terapeutas, médicos, es muy necesario usar un léxico técnico para ganar precisión y estatus, pero cuando se va a hablar con los pacientes o con los familiares, no es necesario este léxico técnico, ¿sí? Porque muchas veces, dependiendo de su educación, puede bloquear la comunicación entre el neuropsicólogo y sus pacientes o los familiares del paciente, ¿no? Entonces, debe ajustar el léxico a el nivel de los pacientes y de sus familiares, ¿no? Si son niños, entonces debes usar palabras que también usen los niños, debes ajustar también la prosodia, la entonación, por ejemplo, para los niños no le puedes hablar de la misma forma como se le habla a un adulto, Entonces, debes hacer juegos de lenguaje, debes hacer otras rutinas y esto, pues también mucho se aprende con la práctica, pero también con el interés, ¿no? Hay que tener un poco de ganas y, pues, la manipulación del entorno. Bueno, en términos de habilidades emocionales, tenemos como una habilidad muy importante para, en ámbitos clínicos, es la sensación o la percepción de control. No sé si ustedes han escuchado ya hablar de ese concepto de sensación o percepción de control. ¿Qué me dicen? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿No? No, pero creo que no. Esto en clínicas es muy importante para, por ejemplo, para los que trabajan con ansiedad, con depresión, con trastorno del ánimo, ¿sí? Y el eje de la ansiedad. Esto tiene que ver con una habilidad para saber o para sentir que tú controlas el contexto y a ti mismo, ¿sí? Que tú, o sea, tiene que ver con la agencia, ¿sí? Con el locus de control. Entonces, que tú ganas control sobre lo que está pasando a tu alrededor. Cuando tú percibes que pierdes control, que no tienes control sobre lo que pasa a tu alrededor, comienzas a sentir ansiedad, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante en estas áreas clínicas. Ahora, ¿por qué un neuropsicólogo debe poseer una alta o una positiva sensación de control? Porque si él percibe que durante la sesión no puede controlar la evaluación, la entrevista, lo que está diciendo el paciente, lo que está pasando dentro de la sesión, entonces comienza a sentirse ansioso, comienza a vacilar en las preguntas, comienza a temblarle la voz, comienza a no establecer contacto visual, a dejar de ser cordial, a dejar de ser prosocial. Y en este momento, tanto que es percibido como una persona que no es confiable, no es profesional, cómo puede pasar por alto información altamente relevante para entender lo que es el caso, ¿sí? Entonces, sí es importante que si tú por alguna razón percibes que eres una persona que tiende a sentirse ansioso, que tiende a necesitar muchas claves externas para saber, o sea, lo que es el control externo, para saber qué, o para sentirte seguro, si pierdes esa seguridad con facilidad y más en una sesión clínica, entonces que trabajes en esto. Para esto se puede trabajar con psicoterapia, ¿sí? Pero si ves que ya va a ser una condición personal que bloquea tu comunicación con los demás, es de nuevo también lo mismo, ¿no? Es bueno replantear en qué áreas de la psicología quieres trabajar. Habilidades para poder discriminar de forma precisa y rápida y fluida emociones en los otros, ¿sí? Regular, también tener buenas habilidades de afrontamiento, de control emocional, de regulación, donde se van a ver enfrentados a momentos desafiantes, momentos en los cuales ustedes tienen que controlarse a ustedes mismos, pero también aprender a controlar a los demás, ¿sí? Donde hay momentos de tristeza, de pérdida, de dolor, ¿sí? Que ustedes no se pueden dejar arrastrar totalmente por el sentimiento del otro, a pesar de que sean empáticos y prosociales. Deben darle herramientas también a los pacientes y sus familiares para controlar sus emociones, y también van a controlar de ustedes. Ustedes tienen que controlar también el estrés, el estrés por el tiempo, por lo que está sucediendo en la terapia, por las actitudes agresivas o de otro tipo que puedan surgir dentro de la sesión, ¿sí? Habilidades de comprensión, entender por qué los demás piensan, sienten como sienten, qué están sintiendo, ¿sí? O sea, ustedes no son simplemente, no van como detectives a buscar información solamente, ¿no? Ustedes también deben brindar apoyo emocional y entender el contexto socio-afectivo en el cual le está sucediendo la evaluación y la intervención, ¿sí? Entonces, esto yo creo que atraviesa todo lo que es la psicología clínica, ¿sí? También, usar un buen léxico emocional, tener en cuenta la comunicación no verbal, su postura, el movimiento de sus manos, el contacto visual, los gestos, las micro, expresiones faciales, todo eso está transmitiendo algo al paciente y a sus familiares, y es algo que puede facilitar o dificultar la evaluación. Tenga en cuenta que muchos de los pacientes van a tener problemas cognitivos, problemas también de comunicación verbal. Entonces, la comunicación verbal, no verbal, va a ser una fuente, es muy importante para establecer ese vínculo entre terapeuta y paciente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre estas habilidades actitudinales o socio-afectivas? Antes de continuar. Diego, yo tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Estas habilidades emocionales, tanto de sensación de control o también las comunicativas, ¿se pueden adquirir a través de la experiencia? Se pueden entrenar. Y están soportadas sobre lo que tú viviste, o sea, sobre primero factores genéticos, factores de neurodesarrollo, pero también lo que fue tu ambiente de crianza. Sí, o sea, depende muchísimo de lo que fue tu ambiente de crianza. Sobre eso tú puedes, claro, modificarlas, puedes entrenarlas, ¿sí? Pero hay barreras, ¿sí? Y hay barreras muy grandes para ciertas personas. Entonces, ahí es donde es bueno tener una consejería. Hasta, por ejemplo, si tú eres muy tímida, si te cuesta establecer contacto visual, te miran a los ojos y te sudan las manos, te tiemblas, te tensionas y ya te bloqueas, ¿sí? Si eso está pasando y si es bueno que hables cuando vas a comenzar prácticas o cuando hay asesores en la universidad, bien, yo tengo esto, ¿hasta qué punto esto puede ser? O sea, puede ser superado o puede ser entrenado, puede ser modificado con terapia o puede ser modificado con entrenamiento, ¿sí? O va a ser una barrera casi que grande, ¿no? Porque también tienes que pensar en tu bienestar como profesional. Si la evaluación, si cada vez que vas a evaluar a alguien te vas a sentir mal, pues esto, o sea, no vas a gozarte de tu trabajo, no le vas a sacar provecho, ¿sí? En otros lugares, con otro tipo de actividades en psicología, podrías ser más feliz. Y esto se ve revertido en los resultados clínicos, no solamente en la evaluación, en un buen diagnóstico, sino también en la intervención, en qué tanto le brindas a las demás personas. En la medida en que tú te sientas satisfecho con lo que estás haciendo, vas también a involucrar más recursos emocionales, cognitivos, profesionales, y esto se revierte en una mayor probabilidad de recuperación o de bienestar en los pacientes, ¿sí? Entonces, ahí es bueno uno decir, bueno, ¿hasta dónde esta ansiedad social que yo tengo me puede perjudicar en el ambiente clínico tanto en mi bienestar como en el bienestar de los demás? Algo ético, ¿sí? Entonces, como tal vez esa respuesta no está en uno. Entonces, ahí busco ayuda. O con un terapeuta, o con un asesor en la universidad. ¿Sí? Y ahí como que lo resuelvo, ¿no? Por eso están los énfasis y las prácticas. Entonces, para que ustedes puedan también resolver, desafiarse qué tanto puede ser modificable. Siempre hay modificación. Lo que cambia es qué tanto se puede modificar. Verónica. Diego, yo tengo una pregunta. Es que no me quedó muy claro. Pues, las habilidades sociales, ¿qué dice? Empatía. Y ahí te dice resonancia. No me quedó muy claro esa de resonancia. Bueno, cuando hablamos de la empatía, ¿sí? Hay diferentes modelos de empatía. Sí, la empatía no es una sola cosa. ¿Sí? La mayoría de los modelos de empatía la dividen en componentes. ¿Sí? O sea, es una gran habilidad que tiene diferentes pequeñas habilidades. ¿Sí? Para no complicarnos acá, porque no es una clase de desarrollo ni de cognición social. Entonces, yo la divido en dos habilidades básicas. Una habilidad para contagiarse emocionalmente. Esa habilidad para contagiarse emocionalmente la llamo resonancia socio-afectiva. O resonancia afectiva. Sí, sí. Es lo que muchos llaman empatía emocional. O empatía afectiva. O empatía propia. La otra tiene que ver con la capacidad de entender qué están sintiendo los demás. O sea, entenderlo con palabras. La primera es más básica. La primera se desarrolla muy temprano. ¿Sí? Es inmediata. Es involuntaria. O sea, no se premedita. Tú no piensas que debes contagiarte de los demás. Tú no dices, uy, estoy viendo a esta persona llorando. Tengo que poner un poquito triste. No, esto no funciona así. Tú ves a alguien que se golpea y tú, de una vez, uy, qué embarrada. Ves a alguien llorando, a alguien sufriendo y tú, de una vez, tu cuerpo cambia, ¿no? Esto es en milisegundos. En 100, 200 milisegundos ya te contagiaste afectivamente. A eso se le llama resonancia, porque es como las ondas que van resonando. ¿Sí? Como los péndulos que resonan entre ellos. Ahora, la otra tiene que ver, sí, con un ejercicio un poco más premeditado, más lingüístico, más verbal, más de teoría, de ponerlo en palabras, de explicar si conscientemente es qué están sintiendo los demás. Y eso depende de lo que tu cultura y tu entrenamiento te ha enseñado. Esto se aprende más que lo primero. O sea, la resonancia es menos susceptible de ser aprendida. La teoría de la mente es más susceptible de ser aprendida. Entonces, también ser empático implica poder explicar lo que el otro está sintiendo. Tú lo miras a la cara, te contagiaste, eso te da un contexto socio-afectivo. Y ahí se me dice, claro, es probable que esta persona esté temerosa o esté triste porque ya no puede ir a trabajar debido a que perdió funcionalidad motriz o perdió funcionalidad perceptual. O está perdiendo funciones y se da cuenta de esa pérdida de funciones cognitivas. Entonces, esto le causa mucha ansiedad y la ha llevado a un estado de depresión o de depresión. Todo ese contexto explicativo de por qué los demás piensan como piensan o sienten como sienten es lo que se conoce como mentalización o teoría de la mente. Las dos cosas conforman la empatía. O sea, para ser empático necesitas las dos cosas. Más el control de las emociones, más las ganas de ayudar. Serían los cuatro componentes básicos de la empatía. ¿Sí estaba es claro, Verónica? Sí, Diego, gracias. Una otra pregunta sobre los componentes aptitudinales. Entonces, no los echen el saco roto, muchachos. Además de parciales, previas, leer, aprender mucho de conceptos y teorías. Entonces, yo creo que sí es bueno que ustedes hagan una reflexión, una evaluación de cómo están en este tipo de componentes aptitudinales, personales. Y ahí sepan qué deberían, si les interesa este campo de la clínica, no solo en neuropsicología, sino en psicología en general, qué deberían mejorar o trabajar. Bueno, pasemos a algo un poco más técnico ahora, y es sobre las pruebas neuropsicológicas y sus características. Bueno, en psicología, un poco, algo de psicometría. ¿Sí? Ya ustedes, yo creo que esto lo han visto en otras materias. Entonces, pueden también como recordar lo que han visto. Y es porque los neuropsicólogos se caracterizan. Algo que caracteriza la neuropsicología clínica es el uso de pruebas para hacer la evaluación. O sea, no es una evaluación puramente observacional, no es una evaluación puramente clínica. Es una evaluación que depende también del uso de instrumentos psicológicos con características psicométricas para poder llegar a inferencias sobre el funcionamiento, ¿no? Entonces, recuerden el concepto de validez. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere la validez? ¿Alguien me recuerda? ¿Qué mida lo que tiene que medir? ¿Y qué es eso? Cuéntame, Sandra. Que los reactivos, los ítems de los que se compone la prueba, estén enfocados en el constructo que se quiere investigar, en el constructo psicológico. Sí. Entonces, Sandra. Bien. ¿Alguien quiere agregar algo más a la validez? Gracias, Sandra. ¿Alguno? Bueno, la validez es un concepto grande, un constructo también grande, que, claro, tiene que ver con eso, con que supuestamente el instrumento mida lo que tiene que medir, ¿sí? O lo que debería medir. Pero entonces, eso no es tan simple. Por lo tanto, se suele dividir en diferentes tipos o indicadores de validez. ¿Sí? Lo principal es, y en psicología, es esta que llaman, o se denomina la validez de constructo. Recordemos, y eso lo vamos a repetir durante todo el semestre, los procesos cognitivos, procesos psicológicos o neuropsicológicos, no son realidades del mundo. O sea, en el mundo no hay una cosa llamada memoria, no hay una cosa llamada función ejecutiva, no hay una cosa, o sea, como hay, como son objetos, que tengan una realidad natural. ¿Sí? Extensiva. ¿Sí? Que tú puedas tener instrumentos más objetivos para cuantificarlos, ¿no? Entonces, por lo tanto, estos son, los fenómenos psicológicos y neuropsicológicos son constructos. Es decir, son conceptos hipotéticos, ¿sí? Teóricos, basados en teorías, que tratan de explicar el comportamiento humano. O sea, yo quiero explicar por qué la persona puede hablar sobre lo que, unas personas pueden hablar de mejor forma sobre lo que vivieron hace una semana o cuando eran niños, y otras personas no. Entonces, uso un concepto que se llama memoria, y ese concepto, y creo una teoría, y hago, trato de hacer experimentación, o trato de tomar, de hacer mediciones sobre la conducta de las personas para tratar de depurar esa teoría de la memoria. Entonces, ya la he dividido en diferentes tipos de memoria. No hay una sola memoria, sino hay memorias. Y entonces hablo de unas memorias que dependen de lo verbal, y otras memorias que no dependen de lo verbal. Y voy construyendo, o sea, cada vez este constructo se va dividiendo en otros de acuerdo a la lógica teórica, a la lógica conceptual, y a las mediciones empíricas, ¿no? Todo constructo depende de la consistencia o la lógica que tengan un conjunto de conceptos o teorías, y las mediciones que se hacen desde esa teoría, desde ese modelo teórico, para contrastar, depurar, modificar esa teoría. Entonces, en esto del constructo también hay mucho de política, y es lo que muchas veces no nos cuentan. ¿Quiénes son los que en últimas validan, son los que mantienen o cambian los constructos? Son personas, son seres humanos, y seres humanos que se agrupan, se agrupan en instituciones. En instituciones como universidades, como agremiaciones, como revistas, ¿sí? Y son los que mantienen un estatus político, entre comillas, de qué constructos son los que son válidos y los que no son válidos, ¿sí? Los que son vigentes y los que no son vigentes, ¿sí? Por ejemplo, hace un par de años, en Colombia, por ejemplo, nacional, se dijo que muchos de los conceptos del psicoanálisis no son válidos para la psicología, entonces muchas universidades tomaron la decisión de excluir el psicoanálisis de la psicología, ¿ya? Entonces, los psicólogos no estudian ni trabajan con conceptos como yo, ello y este tipo de cosas. Entonces, para dar simplemente un ejemplo de cómo esto también es un ejercicio político, ¿no? e institucional. Entonces, un tipo de validez es la de constructo, ¿no? Y es unos conceptos articulados teóricamente y con unos correlatos empíricos que son mantenidos por un conjunto de personas o científicos dentro de unas instituciones académicas. Validez de contenido, ¿sí? Entonces, muchos de los constructos hipotéticos más grandes, ¿sí? Pueden ser divididos o pueden estar compuestos por otros componentes teóricos, ¿sí? Ya un poco más hacia la medición, ¿sí? Entonces, está la validez de criterio y tiene que ver con otro tipo de mediciones o otro tipo de instrumentos que puedan medir. Entonces, por ejemplo, yo tengo un instrumento que supuestamente mide funciones ejecutivas, ¿sí? Entonces, yo tengo el constructo que se creó hace tanto tiempo, que tiene una historia, que es el de funciones ejecutivas, el cual me dice que se refiere a la capacidad de las personas para controlar su comportamiento, tanto afectivo, como cognitivo, como social. Esto, pues, debo tener reactivos que me permitan indagar sobre los diferentes componentes de ese constructo. El control cognitivo, el control afectivo y el control social, por ejemplo. ¿Sí? Con base en eso, entonces, construyo una serie de reactivos y para ver si esa prueba me está midiendo este constructo y sus contenidos, entonces, puedo compararla con pruebas que supuestamente midan algo similar. Entonces, puedo tomar, por ejemplo, una prueba que mida autorregulación o control emocional. ¿Sí? Entonces, aplico los reactivos de mi prueba y aplico los reactivos de la otra prueba y miro si están teniendo resultados similares. ¿Sí? Aquí, esta puede ser convergente o divergente, ¿no? Entonces, la validez, esto no vamos a profundizar mucho más, tiene que ver con que los ítems, los reactivos y la prueba en general pueda darme una medición poco precisa sobre lo que yo pretendo medir. O sea, que si voy a usar tareas para medir la memoria, entonces, esa tarea sea sensible a los cambios en ese constructo llamado memoria. Y así sucesivamente. O sea, y que me pueda discriminar cuando hay componentes, o endógenos o exógenos, que puedan modificar esos aspectos de la memoria. La confiabilidad tiene que ver con la consistencia en la medida. ¿Sí? Y en neuropsicología tenemos que ver hasta qué punto podemos establecer confiabilidad dado el cambio en el daño cerebral, ¿no? Entonces, hay mucha plasticidad cerebral asociada a los síndromes neuropsicológicos, entonces, la consistencia en las medidas muchas veces no es tan fácil de asegurar. ¿Sí? Tengo diferentes formas de establecer confiabilidad, interevaluador, TRT, formas paralelas, dos mitades de la misma prueba, ¿sí? Para establecer si esos reactivos miden lo mismo a través del tiempo. ¿Sí? Pero vuelvo y les digo, muchas veces el cambio en la medida no depende de que no haya confiabilidad, sino depende más de los cambios en la conducta y en la plasticidad cerebral asociados o a la neurodegeneración o a la rehabilitación o al cambio espontáneo. ¿Sí? Bueno. Otros aspectos importantes sobre las pruebas. Y es que tengan en cuenta que toda prueba, entonces, supone o debería tener una distribución normal. ¿Sí? Donde las medidas de tendencia central suelen ser homogéneas o similares cuando la distribución es normal. Es decir, que la media, la mediana y la moda suelen ser iguales y la dispersión se mantiene, ¿sí? Entonces, el 68% de los datos están agrupados dentro de estas desviaciones estándar y tengo dos desviaciones estándar representando el resto del porcentaje. Aquí puede ser muchas veces la prueba en su validación, en su normalización tiene una distribución normal, ¿sí? Pero muchas veces cuando se aplica en ámbitos clínicos, esto comienza a tener efectos techo o efectos piso. Ya no por la prueba en sí misma, sino por la forma como se aplica. He visto, por ejemplo, neuropsicólogos con efecto piso. ¿Sí? Hay neuropsicólogos que casi todos los pacientes o las personas que llegan a hacer una evaluación salen con alguna alteración. Y cuando uno comienza a ver, no depende tanto de la prueba, sino de la forma en la que fue aplicada. Donde se aceleran los tiempos de aplicación, ¿sí? Entonces, hay una presión enorme sobre el paciente para terminar rápidamente los reactivos o los ejercicios, donde no se controlan las emociones de los pacientes, donde no hay empatía, donde no hay consideraciones socio-afectivas sobre el paciente y su familia. Y el resultado es que las medidas tiendan a estar hacia abajo. ¿Sí? Entonces, mantener esta distribución normal en las mediciones depende no solamente de la prueba en sí misma, sino también del contexto de aplicación de las pruebas, de las habilidades de los neuropsicólogos para aplicar pruebas. Y ya vimos que hay habilidades tanto profesionales como personales. Entonces, tengan en cuenta que esto no es una característica solamente de la prueba. En última, la prueba es un instrumento, ¿no? Sino también de cómo tú usas ese instrumento. ¿Sí? Aquí vemos tanto el efecto techo como el efecto piso. ¿Puedo hacer una pregunta por esto, muchachos? ¿Un comentario? No, Diego, estoy muy claro. El efecto techo y el efecto piso. El efecto techo es cuando o las características de los reactivos o la forma como están aplicados genera que la mayoría de las personas tengan puntuaciones muy altas. ¿Sí? Entonces, la distribución queda corrida hacia la derecha. Como está acá. ¿Sí lo ves? ¿Ves la moda? La mayoría de los datos están hacia la derecha. La media está acá. Entonces, el valor de la mediana, de la media y de la moda no es igual. Donde la mediana va a ser muy pequeña y la moda va a ser muy grande. Es cuando tú usas los descriptivos para ver. Entonces, tú coges después. Tú quieres saber si estás teniendo efecto piso o techo. Pues después de que has aplicado, digamos, a 50 pacientes, a 30 pacientes, saca los descriptivos de las pruebas que has aplicado y ves si la mayoría están hacia acá. Entonces, ya puedes reflexionar si el problema es o el tipo de paciente que estás atendiendo o es tuyo. O el instrumento que no está calibrado. Puede ser que estás usando un instrumento hecho para otras personas por su lenguaje, por su léxico y tú lo estás aplicando de forma muy rigurosa. Y entonces, por lo general. Entonces, ¿qué sería? Ahí lo que vas a encontrar es un efecto piso. Ya. Vuelvo y aclaro. El efecto techo sería este, ¿no? Entonces, te das puntuaciones. La mayoría están en puntuaciones muy altas. Entonces, estás usando medidas que, por ejemplo, que da la educación de las personas o la forma como tú las aplicas a la mayoría de las personas les va muy bien. Entonces, aquí deja de discriminar las personas con alteraciones. O sea, un efecto techo es peligroso porque se te pueden, puedes estar omitiendo alteraciones. ¿Sí? Tienes rechazos incorrectos. Entonces, tú dices, no hay problemas de memoria cuando sí pueden haber problemas de memoria. No hay problemas atencionales cuando sí los puede haber. ¿Por qué no los detectas? ¿Por qué deja de ser sensible la prueba? O sea, cuando se presenta el efecto techo, la prueba deja de ser sensible. ¿Sí? Porque o lo estás aplicando de una forma que les da de más, o sea, que las personas fácilmente responden a esas tareas. O las condiciones de la prueba no se ajustan para ese tipo de población. Por ejemplo, fue una prueba hecha hace mucho tiempo, hace 20, 30 años, y tú la estás aplicando ahora y resulta que ahora por los sistemas educativos, por la nutrición, por diferentes factores socioculturales, socioeconómicos, y las personas ahora responden mejor en las pruebas de atención. Entonces, pues todos van a tener efecto techo. Este es el efecto techo. ¿Sí está claro? Antes de pasar al efecto piso. ¿Quién me preguntó? Sí, claro. ¿Quién me preguntó? Verónica. ¿Verónica qué? Martínez. Martínez, gracias. Ahora, el efecto techo, el efecto piso, va a ser este. Donde la moda es mucho más pequeña que la mediana y la media. Estos son valores. Digamos, si aquí la media es 100, ¿sí? Aquí entonces tendrías que la moda sería 120 y serían valores muy diferentes, o sea, menores de mediana y de media. En el efecto... Y la media sería muy pequeña, ¿no? Entonces, la media, digamos, sería 90, mientras que la moda sería 120. Esa era efecto techo. Pero entonces, si tú midas y la moda es 80, mientras que la media es 110, hay efecto piso, donde muchas personas están teniendo resultados muy bajitos. Esto pasa, yo lo hice, esto es lo que más se ve. Lo que más yo he visto en ámbitos clínicos es esto, principalmente con niños. En ámbitos de demencia es normal, ¿sí? Porque, pues, las personas van teniendo un neurodeterioro. Pero con niños, y niños que están escolarizados y demás, así que tú ves el funcionamiento social y, pues, pueden tener problemas, pero no son tan graves, muchas veces van al neuropsicólogo, van a la evaluación clínica, y algo les encuentran. Entonces, tú ves lo que les decía. O los presionan mucho con los tiempos, o son niños que llegan después del colegio sin haber almorzado, y después de una jornada laboral. Son niños que estuvieron metidos tres horas en un bus para poder llegar al consultorio, donde la mamá, donde hay problemas intrafamiliares, problemas de, sí, donde además de la presión del colegio, porque no rinde, hay presión familiar, porque están haciendo los papás perder tiempo, y perder trabajo, y gastar dinero que no tienen, donde, o si no hay presión de otro tipo social, tanto no es bajos recursos. Entonces, se juntan una cantidad de factores psicosociales, socioeconómicos, nutricionales, de la aplicación de la prueba, o pruebas que son hechas, por ejemplo, para población norteamericana, y que las aplicamos acá, o que son hechas para otro tipo de población, o que son muy sensibles a, creo que ya hemos hablado de la inteligencia cristalizada, o sea, la que es mediada por la educación, son muy sensibles al nivel del sistema educativo, esos niños que el nivel del sistema educativo no es tan bueno, entonces, o sea, por ejemplo, en términos de uso léxico, de comprensión de reactivos, de tiempo de respuesta, ¿sí? Entonces, esa prueba va a tender a dar, y esto se une con un neuropsicólogo poco empático, un poco paciente, muy castigador, y que quiere encontrar problemas, ¿sí? Entonces, va a generar un efecto piso, donde la mayoría van a tener puntuaciones muy bajitas, ¿sí? Entonces, te la prueba deja de ser sensible, porque las, tienes falsos positivos, ¿por qué tienes falsos positivos? Porque vas a encontrar positivos, es decir, por ejemplo, trastornos de atención, cuando no hay trastornos de atención, lo que hay es un problema, de almuerzo, de dinámica, de transporte, o de las habilidades sociales del neuropsicólogo, o de la prueba, ¿sí? Entonces, es bueno que ustedes, si llegan a ámbitos clínicos, por lo menos, cada tres, cuatro meses, hagan descriptivos de las pruebas que, de las pruebas que han aplicado, y puedan ver si hay efectos piso o techo, y preguntarse por qué están obteniendo esas distribuciones. Olga, Sofía Camacho. Sí, profe, era más como un comentario, como, bueno, hasta qué punto, o sea, hasta qué punto las pruebas estandarizadas pueden ser estandarizadas, y dependen tanto como del contexto y la disposición, tanto del evaluado como del evaluador. Sí, eso creo, ya lo habíamos discutido un poquito, creo que la clase pasada, y es que, es un balance, ¿no? O sea, tú necesitas el estándar, o sea, la estandarización a lo que se refiere es, unos parámetros de aplicación, pero tienes que entenderlos como parámetros, no como camisas de fuerza, ¿sí? Y por eso, por eso es que esto no se aplica de forma mecánica, por eso, ese es el gran problema de tener testólogos, testólogos, personas técnicas que apliquen pruebas de forma ciega, ¿no? O sea, parte de lo que tú tienes que aprender como psicólogo, es a integrar los contextos socioeconómicos, afectivos, familiares, o sea, integrar todo esto para explicar el funcionamiento en la prueba. Si por alguna razón, tú eres la que tienes que hacer ese balance, si recibiste una buena formación como psicóloga, si como psicóloga te formaste muy bien, tú eres capaz de decir, miren, como que yo tengo que, a pesar de que el, 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 acá me diga que son 120 segundos para, para la respuesta y el niño no terminó en 121 segundos, tal vez esto lo podría considerar como una respuesta acertada, y no como un error. O sea, tú tienes que jugártela muchas veces en esto, ¿sí? Yo sé que muchos neuropsicólogos que me estén escuchando estarán mordiéndose los codos, ¿no? ¿Cómo así que le va a aumentar 5 segundos al tiempo que dice la prueba? Pero entonces tienes que preguntarte, no hacerlo va a ser que yo esté calcificando como erróneas pruebas que el niño sí puede hacer, lo que pasa es que, tal vez, por su práctica con ese tipo de materiales, tarda, y 5 segundos no son nada, y si cambia un diagnóstico, ¿sí? Ahí es donde tú tienes que ver, o tal vez ajustar las palabras, tal vez si yo le hablo de pesetas o de euros, o tal vez el ejercicio en pesos mexicanos como que no salga, ¿no? Entonces, si yo se lo convierto y en lugar de hablarle de 3 pesos mexicanos, le digo 300 pesos o le hablo de 3 mil pesos colombianos, ¿sí? O si le cambio los objetos por herramientas del campo, si esos ajustes no hay una regla de cómo tienes que hacerlo, hace parte más de tu heurístico, de tu experiencia, de tu atrevimiento, de tu valor como psicólogo, porque en últimas, ¿qué es lo que quieres hacer? Entender el comportamiento de la otra persona, no sacar números, ¿sí? Juliana, no sé si está claro, Sofía. Sí, gracias, Juliana. Diego, siempre que se presente el efecto techo o piso, tenemos, digamos, como que cuestionarnos esto que tú dices. Es importante, es una reflexión que uno debería hacer. O sea, ¿qué puedes pasarte? Esto tienes, la primera pregunta es, ¿esto es producto de la población? O sea, en realidad yo estoy trabajando, por ejemplo, en una institución de niños con discapacidad cognitiva, es un ejemplo, ¿sí? Y encuentro un efecto piso, pues, es esperable, ¿no? Porque, pues, los niños, esa población, va, ya, ya tienen la tendencia a responder hacia abajo, ¿no? Pero si tú estás trabajando en un colegio, y encuentras un efecto piso, eso no es esperable, tal vez eso no es producto de la población, ¿sí? Y tú ves, y funcionalmente los niños, pues, van, ¿no? O sea, no tienes todos con discapacidad cognitiva, entonces tal vez hay, o tienes que cuestionarte un poquito de qué está pasando. Entonces, no solamente, o sea, eso te va a permitir a ti hacer un mejor ejercicio también de intervención, ¿no? Porque entonces ya la intervención no es con el muchacho, ¿sí? O, si no, tal vez, no hay un restaurante en el colegio, y los niños acá están llegando y no están comiendo. O, hay niveles muy altos de violencia intrafamiliar, o el desempleo que se agudizó en Colombia por el COVID está generando una presión psicosocial muy alta en estos muchachos. O los seis meses que duraron desescolarizados o con escolarización virtual generaron un enlantecimiento, un retraso, qué sé yo, de los procesos cognitivos, ¿sí? El desarrollo de los procesos cognitivos. Entonces, ahí es donde tú tienes, yo creo que la reflexión es válida e importante, y el primer filtro es la población, preguntarte por la población, ¿quiénes son los que yo estoy evaluando? ¿Sí? Si es esperable ese efecto piso en esa población. O sea, si son, si estás en un hogar geriátrico y donde la mayoría son sospechosos de desarrollar enfermedad de Alzheimer o alguna demencia, pues se espera un efecto piso. ¿Sí? Sí, y digamos, si determino que no es por la población, ¿sería mejor repetir esa misma prueba o cambiar? Hay problemas, hay problemas, y es que la mayoría de las pruebas, por la confiabilidad, y por condiciones de validez más que confiabilidad, es que repetirlas genera aprendizaje, entonces se pierde un poco de validez de la prueba, si ya deja de ser, de medir lo mismo, ¿sí? Porque entonces ya tú no estás midiendo los procesos atencionales, sino el aprendizaje que tuvo, o sea, memoria, sobre la prueba. Entonces, ahí tienes que usar pruebas alternativas, que midan lo mismo, que tengan la misma validez, ¿sí me hago entender? Sí. Tienes que mirar qué es lo que estás midiendo, por ejemplo, las tareas de memoria de trabajo, muchas veces son poco sensibles al aprendizaje, recordar dígitos, tú no estás a aprender los dígitos que te dijeron, que te dijeron que repitieras hacia adelante o hacia atrás, si o rotar los cubos. Pero las pruebas de, por ejemplo, de vocabulario, sí, entonces tienes que usar palabras diferentes, ¿sí? y pues ahí ya te metes un poco con las condiciones psicométricas de las pruebas. Por lo general, las pruebas en el manual dicen cuál es más o menos el tiempo que se debería esperar para una reaplicación. La mayoría tienen tiempos entre seis meses y un año, mínimo, la mayoría son alrededor de un año, entonces tú no deberías aplicar la misma prueba dentro del mismo año, ¿sí? Claro, eso depende mucho de las características de los procesos que se están midiendo. ¿sí? Entonces hay varias cosas que tienes que sopesar y que solamente la experiencia, la práctica te la va a dar. Entonces tienes que buscar de pronto otros instrumentos que puedan medir cosas similares. Gracias, Juanita, digo, Juliana, muy buena pregunta. Sara, Sara, Juanita. Diego, a mí me surgió una pregunta, creo que la, con la intervención anterior, anterior, pues es que precisamente como no somos técnicos de inaplicar, las pruebas, sino como que es una evaluación un poco más integral desde la neuropsicología, ¿qué implicaciones como éticas o sociales puede tener un mal diagnóstico? Uy, muy buena pregunta, Juanita. No, enormes, enormes, o sea, depende a quién es, también la cultura de donde está sucediendo el diagnóstico, el tipo de personas y las relaciones dentro de la familia, la edad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como yo lo que más trabajo es con niños, entonces, acá hay siempre los ejemplos son con niños, ¿sí? Un mal diagnóstico en un niño es dañarle gran parte de la vida y el desarrollo a ese niño por la, por todos los estereotipos que se crean alrededor, ¿sí? Y más si los profesores y los familiares no están lo suficientemente educados, entrenados en entender estos, que esto no es más que una palabra, ¿sí? Entonces, hay muchos estereotipos imaginarios en la vida que se quedan rondando, ¿no? Entonces, tú vas donde el psiquiatra, el pediátrico, y el psiquiatra tiene 20 minutos, digamos que incluso tu familia tiene dinero, entonces pagaron rápidamente un neuropsiquiatra, un psiquiatra pediátrico, y él te hace una sesión privada, pero de 15 minutos, ¿no? Y hace 10 preguntas, una escala tipo córnes, entonces el niño mueve mucho los pies, el niño pierde los objetos en el colegio, no se queda sentado en el pupitre, entonces la profesora dice que sí, ¿sí? Y entonces con una lista de chequeo de 10 preguntas, le dice, este niño tiene TDAH, entonces primero, yo creo que eso es algo que deberíamos cambiar todos los psicólogos y neuropsicólogos, esa palabra de tiene, nadie tiene, o sea, eso no lo tiene uno en ningún lado, el TDAH no está en el cerebro, no está en los piernos, no está en ningún lado, la depresión, la esquizofrenia, uno no tiene esquizofrenia ni tiene depresión, ¿sí? Uno es diagnosticado, cuando tú quitas la palabra tiene, o sea, no se lo pones dentro de la persona o una característica de la persona, una propiedad de la persona, sino se lo trasladas al diagnóstico, ya das la posibilidad de que el problema sea el diagnóstico, no de la persona, ¿sí? Pero bueno, eso es otra cosa, entonces, el niño tiene trastorno, déficit de atención y hiperactividad, el impacto para la familia, dependiente de su educación y de condiciones, es grande, O sea, ya lo primero van a ser reproches, yo fui mal padre, fui mala madre por hacer el trabajo, yo lo hice mal, fue su culpa, fue tu culpa, entonces, se cree, entonces, el primer, lo primero que se hace, a nivel ético, es generar un problema de estrés familiar, cuando es con niños, bueno, con adultos, también puede pasar, ¿sí? pero principalmente con niños, se crea un estrés familiar grande, que ya cambia toda la dinámica del funcionamiento familiar, o sobreprotección, o impacto emocional, el segundo nivel de impacto va a ser en el colegio, o en el ámbito laboral, o en el ámbito, porque, estos, pues hay que contárselo a los profesores y demás, entonces, tan pronto le llega el reporte del psiquiatra, o el neuropsicólogo, lo que sea, con el diagnóstico, nadie se lee la historia clínica, nadie se lee el perfil cognitivo, todo el mundo tiene la mala costumbre de ir al diagnóstico, cuando yo, cuando yo enseño en posgrados, el primer ejercicio que hacemos es, no lean los diagnósticos, dejen ese vicio de leer diagnósticos, cuando tú vas a leer diagnósticos, ya estás sesgando toda la lectura del informe, ¿sí? porque, estás activando el estereotipo, recuerden que los estereotipos se activan de forma involuntaria, y eso ya sesgan, nos crean, nos ponen unas lentes con otro color, eso ya sesga completamente todo lo que vas a ver más adelante, entonces, primero conozca a la persona, lea el informe, lea el perfil, y lo último, si quieres el diagnóstico, el diagnóstico, no debe ser lo más importante, entonces, como es, como los profesores, orientadores, rectores, compañeros, y papás de los otros niños no saben sobre esto, pues, les llega ese diagnóstico, ¿no? Porque además eso se vuelve casi que el chisme, ¿no? ¿Quién es TDAH? Tiene que, porque la profesora tiene que dar la pastillita, ¿no? Y entonces, ya, incluso tenemos una tendencia, como sociedad, con un legado, también sociocultural, y es pensar que las enfermedades mentales, o los trastornos mentales, son contagiosos, o sea, no lo pensamos racionalmente, es casi que un estereotipo también, entonces, esto genera dinámicas de aislamiento, de exclusión, ¿sí? Depende del trastorno, ¿no? Esto, y esto con algo suave como un TDAH, que se ha masificado, ¿no? Además del uso de los otros problemas éticos, es que el médico manda medicamentos, y el medicamento tiene alteraciones, tiene compromisos sobre el funcionamiento del cerebro, y sobre el neurodesarrollo, entonces, ya estoy estropeando el neurodesarrollo del pelado, el desarrollo sexual, el desarrollo, voy a generar una sensibilización para adicciones, muchas cosas, ¿ves? ¿ves? Ahí hay diferentes niveles, a nivel familiar, a nivel educativo, o laboral, a nivel de neurodesarrollo, a nivel farmacológico, y en las dinámicas relacionales, además esto ya le cambia la perspectiva a la persona sobre sí misma, la forma como tú te ves, tu autoestima, tu autoconcepto, va a cambiar para toda la vida, por el diagnóstico, nadie cree que esto sea algo que se ponga y se quita, o que sea culpa de que lo dieron mal, uno cree que en realidad es una condición de uno, o sea, así como uno mide tanto, o de mal genio, o alguno cree, ah, no, yo soy inatento, sí, o sea, ahí tengo un trastorno de inatención, entonces, hay varios compromisos éticos, sí, y lo mismo, pues, con demencias, diagnosticaron la demencia, eso ya es, si la persona se da cuenta, si hay, o sea, si es consciente de los problemas, esto va a generar un problema emocional gravísimo, y puede incluso generar un riesgo de suicidio, de suicidio, de depresión enorme, ¿no? y le cambia también la dinámica del funcionamiento de la familia, es algo, no es una discusión menor, dime. Y teniendo en cuenta como la gravedad de este problema, no hay como una entidad que regule esto, porque, o sea, pues evidentemente como que yo parto de la buena fe de los neuropsicólogos, de hacer como todo lo posible por dar un buen diagnóstico, pero también considero que pueda haber neuropsicólogos que sean descuidados en su, no sé, como en su hacer, y no sé si hubiera como una entidad reguladora al respecto, o si esto simplemente, pues, como que se deja así. Tú le tienes que reportar, como todos los psicólogos clínicos tienen que reportarle al sistema de salud, a través de algo que se llama RITS, no repórtense para hacer como las estadísticas epidemiológicas, pero nadie vigila si esos reportes están bien hechos o están mal hechos. El Colegio Colombiano de Psicología debería también generar un poco, pero no, 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 definitivamente nadie, o sea, aquí se parte la buena fe de que la academia hizo un buen trabajo formando los psicólogos, ¿sí? Pero, no, no sucede, ese no es el caso de Colombia, es el caso de Latinoamérica en muchas cosas, en muchas medidas, entonces, yo creo que parte mucho de la ética que cada uno tiene de su ejercicio profesional, ¿sí? Yo creo, yo creo que deberían haber tribunales, o deberían haber reguladores que, que, por lo menos cada cinco años, hicieran evaluaciones a los, no son en psicología, en neuropsicología, sino en psicología clínica, sobre actualización, sobre habilidades prácticas, donde cada psicólogo, neuropsicólogo, cada cinco años tuviera que refrendar su tarjeta profesional, y para hacerlo tuviera que pasar una serie de exámenes, porque esto es un problema ético, ¿no? Grande, que hace mucho daño, pero eso no existe, eso no está, es quien, de pronto ustedes ayuden a crear la futuro, ¿no? Igual todas estas son instituciones que se van creando, igual si tú, como paciente, como colega, o algo, percibes una mala práctica, tú puedes denunciarlo ante los tribunales deontológicos de la carrera, porque esto no es solo de psicología, yo creo que los psicólogos son un poco más rigurosos con esto que los médicos, a mí me preocupan más los médicos, principalmente los psiquiatras o los psiquiatras pediátricos, hay una ligereza enorme, o algunos neurólogos, ligereza enorme, enorme no en todos, pero en muchos, para, son muy rápidos para la evaluación, además que en Colombia, desde hace más o menos una década, década y media, se instauró una cultura de la patología mental, o sea, no solamente es bien vista, sino se busca el diagnóstico, hay muchos padres que están cazando diagnósticos, porque esto pues, les da como otras cosas, o porque les deshace de ellos un poco la responsabilidad, o sea, como que deshacen su responsabilidad de crianza, y se la transmiten a una, a un fármaco, a una droga, ¿no? Entonces ahora, hay una masificación, por ejemplo, de niños medicados en los colegios, por TDAH, y hay un, yo creo que hay un sobre diagnóstico, esto no está muy bien estudiado, pero es probable que en Colombia, hay un sobre diagnóstico de déficit de atención, y uno mira, y la mayoría de los diagnósticos, no los hacen neuropsicólogos, los hacen neurólogos, pediatras, o neuropsiquiatras, o psiquiatras, y se hacen de forma muy, muy, muy olímpica, o sea, solamente a ojímetro, y en una sola sesión, esto, esto, esto tiene problemas grandes, ¿sí? Y, Laura, Chávez, ¿si vas a decir algo? Sí, profe, es que me causaba como mucha curiosidad, lo que nos decías ahorita, digamos, como de que dependía mucho también del contexto, el realizar, digamos, como los ratos de las pruebas, como lo que dijiste ahorita de, digamos, no sé, como el niño, si lo puede hacer, pero de pronto es que está un poquito cansado, o sea, mi, mi pregunta es como, ¿cuál es, digamos, el criterio como para decidir este tipo de cosas, como de si necesitas cinco segundos más, o menos, o no sé, porque tú lo decías, como unas cosas de estas pueden cambiar completamente el diagnóstico, entonces, ¿cómo uno como mira eso? Darle oportunidades, mira, tú, tú tienes que ser muy sensible, es como, o sea, mirar la persona, mirar la conducta, mirar, ¿sí?, su postura, ¿sí?, mirar si sonríe, o sea, yo creo que todo esto parte de establecer una muy buena relación con los pacientes, comenzar con un diálogo cordial, o sea, no ir directamente al grano de la prueba, ¿no?, entonces, así sea la sesión de aplicar, ¿cómo estás hoy?, tú estás observando ya su postura, su porte, su fluidez verbal, su mirada, tener en cuenta la obra que hiciste hoy, ¿no?, vengo del colegio, ¿no?, vengo del trabajo, un trabajo, ¿no?, doctor, un trancón terrible, ¿no?, es que tuve un problema, ¿cómo ha estado su familia?, no, es que un problema tenaz, tú ya vas teniendo un contexto para interpretar la ejecución de la persona, ¿no?, tengan en cuenta que la ejecución depende de lo que están viviendo las personas, esto no es una fotografía que siempre se mantenga igual, ¿sí?, o sea, esto no es algo objetivo, ¿sí?, sino es un desempeño en un contexto determinado, muchas veces incluso vas a tener que tomar la decisión de no aplicar las pruebas ese día, entonces el problema es que no te las pagan, o que no pueden volverla a perder, bueno, entonces mejor, ya me me ha tocado hacer, ¿sabes qué?, vamos a la cafetería, nos tomamos un café, nos dispersamos, y ahorita venimos a aplicar las pruebas, te toca aplazar la siguiente, ¿sí?, o sea, son cosas que uno tiene, que son concesiones que uno hace por el bienestar de la persona, así uno mismo pueda perder cosas, como persona, como terapeuta, como profesional, no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, ¿no?, pero es algo ético, ¿sí?, con eso entonces, ¿de qué tanto puedes, como flexibilizar la prueba, entonces yo muchas veces lo que hago es darle otras oportunidades con otras cosas, bueno, entonces, ¿sabes qué?, tú sabes que, regla de oro, no apliquen dos pruebas, más de dos pruebas, con carga cognitiva seguida, carga cognitiva es donde la persona tenga que esforzarse mentalmente, y concentrarse, después vamos a ver modelos atencionales, y entenderemos esto mejor, ¿sí?, donde tenga que usar demasiados recursos atencionales, porque eso va a generar fatiga mental, y más si son niños, más si tienen problemas familiares, hay estrés, si hay mala alimentación, ¿sí?, no apliquen más de dos, ¿sí?, entonces uno muchas veces cambia el orden de aplicación de las pruebas, entonces tú miras que el desempeño comienza a caer, que después de aplicar uno o dos, la persona cada vez comienza a responder más, entonces muchas veces, ¿sabes qué?, no hagamos esto, hagamos otra cosa, ¿sí?, no apliquemos otra prueba, hablemos de otra cosa, ¿sí?, miremos por la ventana, si tomémonos un vaso con agua, y entonces, antes de volver a la prueba, tú puedes, como ya sabes cuál es la que vas a aplicar, puedes hacer un ejercicio similar, como ensayo para, como para, como para, como para, como para, testear, como para, afinar, si está funcionando bien él, para ese, para esos reactivos, ¿sí?, pero todo esto son estrategias que uno va adquiriendo con la experiencia, y haciendo, ¿sí?, o sea, al principio, pues uno es más riguroso con el manual, casi que uno tiene el manual debajo, leyendo el manual y aplicando, después tú comienzas a darte ciertas licencias, en la medida en que, tienes confianza, también, y conoces sobre cómo funciona esto y cómo funciona, lo otro es saber muy bien, o sea, tú tienes que tener muy buen conocimiento sobre procesos mentales, o sea, tú tienes que saber cómo funciona la memoria, cómo funciona la atención, o sea, tienes que tener unos modelos conceptuales muy fuertes que te permitan explicar qué está pasando, y poder tomar esas decisiones, ¿no?, por eso les digo, no somos testólogos, no somos máquinas de aplicar pruebas, ¿sí?, ¿sí, Laura?, ¿está un poco más claro? Sí, 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 gracias, Diego. Dale, dale, yo creo que nos estamos, bien, yo creo que esta clase es menos de, es más de esto, de charlar, ¿no?, esta clase, lástima, no estábamos presencialmente, pero esta clase funciona muy bien de forma presencial, porque estamos, incluso hacemos ejercicios, pero bueno, que darles información teórica que ustedes pueden leer en los libros, ¿no?, o sea, entonces, bueno, esto también yo creo que está en la lectura, en la lectura está muy claro, muchachos, tienen que ver un poco con los puntajes, cuáles son las puntuaciones que se esperan de tener de las pruebas, algo básico que confunde mucho a todos los que están aprendiendo a calificar pruebas, es esos diferentes puntajes, el primer puntaje que obtienen de cualquier prueba, de cualquier tarea, recuerden que una prueba, unos reactivos son cosas que las personas hacen, ¿no?, un crucigrama, un laberinto, repetir palabras, moverse, repetir acciones, seguir órdenes, cualquier tipo de cosas esas que las personas pueden hacer, es una tarea o un reactivo de una tarea, de una prueba, ¿sí? entonces sobre eso, uno establece mediciones, ¿sí? ¿Qué mediciones establece? Precisión, latencia, tiempo de reacción, que es como la latencia, errores, aciertos, que tiene que ver con la precisión, de esas medidas, yo hago, pues cuento, qué tantos errores hubo, qué tiempo se tardó, qué tanto demoró en hacer la conducta, en que aparecía la conducta, la latencia, qué tanta, la cantidad de conductas emitidas, como algo de frecuencia, ¿sí? y qué tantos errores hubo, ¿no? Entonces sobre todo eso se establece una, una, se cuenta, ¿no? Se, un número, se contabiliza. Ese número, de la, que es sobre la conducta, se suele considerar como, puntuación, 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 puntuación directa, ¿qué tantas palabras pudo repetir? ¿Qué tantas palabras dijo en un minuto? Entonces yo, por ejemplo, una prueba fácil de flexibilidad, de fluidez verbal, entonces necesito que me digan todas las palabras que se recuerden, que comiencen con la letra P, ¿sí? Entonces, y cuento cuántas palabras, esas, ¿cuántas palabras dijiste en un minuto? Se llama, es la puntuación bruta para fluidez verbal, entonces, digamos, dijo 15 palabras, entonces, la puntuación directa, bruta, para la fluidez verbal, fueron 15, 15 palabras, ¿sí? O, ¿cuánto tiempo tardó en hacer el rompecabezas? Digamos que tardó un minuto, 30 segundos, esa es la puntuación bruta o directa, ¿sí? ¿Qué tantos errores tuvo en la prueba de copiado? Ah, tuvo 10 errores, esa es la puntuación bruta, entonces, de una sola tarea, yo puedo sacar también varias puntuaciones brutas o directas, no solamente una, ¿sí? de una sola tarea, porque en el mismo tiempo puedo medir el tiempo y los errores y los aciertos, ¿sí? ¿Está claro que es la puntuación bruta o directa? Sí, entonces, como esto depende de la tarea, yo no puedo comparar puntuaciones brutas o directas entre tareas, ¿sí? ¿Cómo comparo yo la puntuación en términos de cantidad de palabras dichas y series de números repetidos? Yo no puedo comparar eso directamente, porque por mucho una persona me va a repetir, digamos, de forma directa, nueve dígitos, ¿sí? Pero puede recordar o puede repetir en un minuto 20 palabras, entonces, no hay una comparación escalar para, de estas dos dimensiones. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para poder comparar esas dos medidas y poder hacer gráficos y demás? Y mostrar los perfiles, tengo que convertirlas a un puntaje comparable. Es decir, a una misma escala. O sea, tengo que llevarlas a la misma escala. ¿Cómo hago eso? Con un proceso estadístico, poblacional, y tener unas tablas de conversión de puntajes brutos a puntajes escalares. Por lo general, y lo que más se suele usar son los puntajes T. Entonces, yo establezco la media, y a la media le voy a dar un valor de 50, y establezco desviaciones estándar, y a las desviaciones estándar les doy valor, de 10. Esto me da un poco la normalización, pero también pasar de puntajes brutos a puntajes escalares. Los primeros que usaban eran puntajes Z, ya casi no se usan los puntajes Z. En neurociencias se utilizan primero neuroimágenes, donde la media es cero y la desviación estándar es uno. De dos desviaciones estándar serían más de dos, pues es un cambio altamente diferente. Acá más de, entonces, por ejemplo, la media es 50, una puntuación de 70, ya es altamente, está muy alta, o de menos de 30, muy baja, porque la desviación estándar es de 10. O sea, se suman o se restan a la media. Entonces, puedo usar puntuaciones, o sea, para estandarizar los datos, puedo usar puntajes T, puntajes Z, o percentiles. Percentiles. ¿Sí? Por ejemplo, lo divido en 100 percentiles, el percentil sobre 100, y entonces también tengo mediciones de 0 a 100, que no es tan fácil de trabajar. Es lo que más uso es puntajes T. Muchas pruebas, como la ENI, como el WISE, como todas las de Weschler, utilizan puntuaciones estándar de 0 a 20, donde la media es 10. Y las desviaciones estándar son de 3. Entonces, por debajo de 7, y por encima de 13, van a estar por debajo, por encima de la media. ¿Sabemos? Entonces, esta estandarización. Bien. ¿Esto es claro? ¿La diferencia entre un puntaje bruto y un puntaje estándar? Entonces, ustedes hacen la medida, ya, 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 déjame, hacen la medida, directa, y eso, van y buscan en las tablas de la prueba cuáles son las puntuaciones estándar. Dime, ¿quién habló, Sofía? No, María José. María José. María José Nieto. Es que, ahí me confundí. Entonces, lo que se compara son los puntajes estándar. Sí. La puntuación bruta solo es como, pues, el puntaje que te da las pruebas. Sí. Y con ese, buscas la puntuación estándar. Y con la puntuación estándar, pues, comparo el resultado, o sea, los resultados tanto entre tareas, como con los resultados generales. Poblacionales, sí, con otras personas. Ok. Es que eso me había confundido un poquito. Listo. Pues, ya está más claro, ¿sí? Sí, ya. Gracias. Bueno, ya esto era como de las pruebas. No sé si tengan alguna pregunta sobre las pruebas, sobre, ya después miraremos cuando veamos cada función, cómo se aplican. Y en último, eso es seguir el manual. Eso no es tan complicado. Aplicar una prueba en realidad no es nada del otro mundo. Sí, eso es simplemente seguir el manual y entrenarse, hacer pilotajes. ¿Alguna pregunta sobre las pruebas antes de salir del tema de las pruebas? Hay mil pruebas, ¿no? Eso hay cientos de pruebas, eso, los listados de pruebas son listados infinitos, y eso, pues, muchos neuropsicólogos lo que, lo que se entrenan es aprender y aprender pruebas. Yo no, yo soy malísimo para los nombres. Es poco me acuerdo de nombres de pruebas. ¿Sí? Y las pruebas van y vienen, ¿no? Unas son reemplazadas, cada vez están, ustedes verán que cada vez que eso mensualmente publican decenas de pruebas nuevas. ¿Sí? Entonces uno lo que mira es para qué la usa, quién, con quién la, con quién la, dónde la hicieron, dónde la validaron, etcétera. Bueno, del ambiente de evaluación. Creo que eso ya lo habíamos hablado un poquito, entonces tengan en cuenta diferentes aspectos donde se hace la evaluación. Esto puede influir también sobre los resultados de la evaluación. Un ambiente poco iluminado, un ambiente con ruidos, un ambiente que pueda generar sensaciones aversivas, muchas veces puede reducir, puede generar efectos piso. ¿Sí? La temperatura también debería estar controlada. ¿Sí? Que la persona se sienta cómoda. ¿Sí? Si se siente muy cómoda y se duerme, tampoco es bueno, ¿no? Lo importante es que mantenga un cierto nivel de alerta. Y del ambiente también controles, no está acá la hora. Tengan en cuenta que el ritmo circadiano influye decisivamente sobre el funcionamiento cognitivo, ¿no? No es lo mismo hacer tareas de atención a las ocho de la mañana, o sea, a esta hora ustedes están muy despiertos, la mayoría esperaría, y hasta aquí a las once cada vez van a estar más despiertos, pero después de las once de la mañana su atención va a comenzar a caer y por ahí a las dos de la tarde, pues van a tener puntajes un poco inferiores en atención. Entonces, la hora de la evaluación también influye. Algo que yo veo, en Bogotá por lo menos, es que la mayoría de los niños son evaluados en la tarde, por ahí hacia las dos o tres de la tarde. ¿Y eso por qué? Porque muchos neuropsicólogos trabajan en otras cosas en la mañana, o duermen más tarde, o van y dictan clases, y por qué los niños salen de colegio por la tarde. ¿Sí? Y a los papás entonces van atrás a mediodía y van a mediodía a recoger los niños para llevarlos a la evaluación. Y esto no se tiene en cuenta. Y entonces puede ser que el efecto piso que estás encontrando es sobre la hora de la evaluación. ¿Sí? Entonces, yo les sugiero hacer evaluaciones entre las nueve y once o doce del día y entre las cuatro y siete de la noche. Son los mejores horarios en promedio para hacer evaluaciones. ¿Sí? Bien. Lo mismo, tengan en cuenta el acceso, que el acceso sea fácil a las personas que van a llegar al consultorio, donde se va a hacer, al colegio. No solamente se evalúa en el consultorio, también pueden hacer evaluaciones en el colegio, en la casa, el trabajo. Lo importante es que el sitio de evaluación esté controlado y que no vaya a atentar contra la validez de las pruebas y la confiabilidad de las pruebas. ¿Alguna pregunta sobre el ambiente? ¿El lugar donde sucede la evaluación neuropsicológica? ¿No? Esto lo habíamos hablado también, muchachos, y muchas veces resume algunos aspectos que ya hemos discutido. Entonces, en una entrevista inicial, tenga en cuenta la amabilidad, póngase en el nivel emocional, lingüístico, comunicativo, de las personas con las cuales, a las personas que se están entrevistando, ya sea el paciente o sus familias, ¿sí? No, yo no sé por qué algunos profesionales tratan de posar de profesionales, ¿no? Y generar, y hacer esa simetría. Yo soy el doctor, yo, ¿sí? Y porque muchas veces tienen la bata o estar en un ambiente clínico, en un hospital o algo así, entonces, como que tratan de jugar un rol, de personal de la salud, de médico, y entonces, dígame doctor, y estoy por encima de los demás, ¿no? No es necesario, o sea, no es necesario uno generar una simetría tan grande con las demás personas para tener una buena evaluación, ¿sí? O sea, tus complejos de narcisistas y de reconocimiento social los puedes trabajar en otro lado. Ser empático, ser prosocial, ¿sí? y en la primera sesión siempre es bueno fijarse en la apariencia de los pacientes, cómo están vestidos, qué gestos hacen, qué expresiones tienen, qué habilidades sociales tienen los pacientes, si los pacientes son muy tímidos, si no tienen buenas habilidades verbales y demás, pues puede ser que esto dificulte aplicar ciertas pruebas, ¿no? o vaya a restarle funcionalidad en las pruebas. Yo me acuerdo que también nos pasó en un consultorio, yo dirigía unas prácticas en neuropsicología y había un niño que llegó allá también por lo mismo, los profesores reportaban que el niño prácticamente tenía una discapacidad cognitiva, se le aplicó las pruebas y estaba teniendo puntajes muy, muy bajitos y se me hizo muy raro y entonces estuve en la aplicación y entonces lo que me di cuenta era que era muy tímido, no hablaba y entonces el niño por miedo, por reprobación o por alguna cosa, creo que era que en su familia había habido como episodio de violencia intrafamiliar, él prefería no responder y decir que no sabía, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué? No, no sé, y la practicante en ese tiempo, pues el niño le decía que no sabía o que no podía y simplemente, pues, puntuaba cero y dejaba de aplicar las pruebas, ¿sí? porque las pruebas y dos, tres errores se descalifican y se dejan de aplicar, entonces, yo dije, no, pero yo en la entrevista inicial lo vi que como que funcionaba más de lo que la prueba me está diciendo, ¿no? Entonces, dije, volvamos a hacer la evaluación, estuve presente y todo se arregló jugando con el muchacho, ¿no? Entonces, oye, pero tú sí puedes, ven, ta, 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 y dándole más tiempo, eso sí, la aplicación se demoró como dos o tres sesiones más, pero al final salió con un nivel intelectual casi dentro, creo que era dentro de lo normal y la intervención con él fue en habilidades sociales y habilidades comunicativas y no en neuropsicología, ¿sí? Entonces, cambió completamente la forma de funcionar, ¿no? Entonces, a esto hay que mirarlo, ¿no? O sea, recuerden que también muchas veces las personas por ansiedad, ellos también quieren salir de esa situación, esto pues, la evaluación también es algo ansiógeno para el paciente y la forma más rápida de salir de este problema es diciendo que no sé o no respondiendo, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. El nivel de funcionalidad en términos de procesos cognitivos, las relaciones que tienes con los familiares, con los profesores, todo esto se puede con los familiares en la sesión, ¿sí? O con uno, eso se puede mirar, la afectividad, si ves niveles de ansiedad, si ves niveles de manía, hipomanía, de tristeza, ¿sí? De anedonia, ¿sí? Por eso es bueno, pues, entonces, en la primera sesión no hacerla tan rígida, ¿no? Hacer un chistecito, sacar una sonrisa para ver si hay un funcionamiento más o menos dentro de lo esperado también a nivel emocional. Sugerencias que no muestran afán para aplicar las pruebas, ya va a haber tiempo para ustedes poder aplicar pruebas, infórmese sobre, entonces, ¿qué debe, información deben tener? Información sobre esto, información sobre el motivo de consulta, el principal es saber por qué están ahí, ¿no? ¿Qué me los trae acá? ¿Sí? y uno debería chequear en lo posible que el tiempo se lo permita y el nivel de funcionalidad se lo permita al menos este tipo de antecedentes, ¿no? Historia de la disfunción, antecedentes médicos, terapéuticos, farmacológicos, y dar un espacio, tengan esto muy en cuenta, ¿no? Si ustedes saben que la sesión va a durar 40 minutos o una hora, entonces, y estar pendiente de cuándo falten cinco minutos para que se acabe, así no hayan acabado de recolectar toda la información que ustedes hubieran querido recolectar ese día, por lo menos dejen cinco a diez minutos para hacer apoyo emocional y apoyo terapéutico, ¿sí? Es muy importante, no me manden las personas para su casa, o sea, ellos no son objetos, ¿sí? Entonces, simplemente los les preguntaron y los sacaron y ni siquiera les dijeron hey, que tengas un buen día, ¿sí? Las personas llegan con muchas dudas, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con mi papá? ¿Qué hago, doctor? O sea, ¿cómo puedo? De aquí a que nos volvamos a reunir, ¿qué puedo hacer? O explíquenme un poco lo que me está pasando. Esto es grave, no es grave, o sea, pónganse en el lugar de ellos, ¿no? Entonces, antes de despedirse de los pacientes, despejen dudas, pregunten qué dudas tienen, qué expectativas tienen, qué creen, qué sienten y denle una sugerencia. Es bueno darle una sugerencia de ahí al tiempo que falte para la siguiente semana. Mira, mientras volvemos a reunirnos, no te preocupes, lee esto, puedes buscar información en estas páginas, trata de hacer algo de relajación, trata de no centrarte tanto en el déficit, que esto va a aumentar tu compromiso, lo que sea, ¿no? Y muchas veces le preguntan, no, es que mi hijo va a ser normal o es que mi paspa va a volver a ser como antes, entonces ahí también es bueno, no te voy a destrozar, pero vamos paso a paso, porque si crean falsas expectativas, eso se les va a devolver más adelante en problemas para la intervención. Preguntas sobre la entrevista inicial o comentarios. Laura, cuéntame. Diego, es que, qué pena, me surgió la duda, es devolviéndome un poquito, ¿qué tanto, digamos, afecta el resultado de una prueba cuando se aplica en diferentes sesiones? Tú deberías terminar la, por lo menos los reactivos de la prueba, ¿no? O sea, por ejemplo, el WISE no es posible aplicarlo, o la ENI, no es posible aplicarla en una sola sesión, porque tiene como, el WISE tiene alrededor de como 12, 13 tareas, ¿sí? Entonces, es imposible en una hora o en dos horas aplicarlo, además, atentarías contra la calidad del rendimiento de las personas por fatiga, ¿sí? Entonces, lo que debes es terminar cada una de las pruebas, no deberías dejar la prueba media, o sea, si tú estás haciendo de las subescalas, ¿sí me hago entender? O sea, una gran prueba que es el WISE, vas a aplicar la subescala de semejanzas y debes terminarla, entonces, por eso tú también debes controlar muy bien el tiempo. Si por alguna razón no pudiste porque la persona entró en una crisis emocional, porque tembló, porque algo pasó, o sea, algo grande pasó que no permite continuar con la prueba, deberías comenzar de nuevo la prueba de ceros, depende mucho de la prueba, Depende mucho de lo que estés midiendo. es muy bueno mirar el manual, entonces, debes ver hasta qué punto o reiniciar la prueba, o si la prueba te lo permite, por ejemplo, la de vocabulario, pues no le vuelves a repetir las más palabras, entonces, preguntas, ahí no hay ningún problema de volver a comenzar de ceros, o sea, de volver a retomar donde ibas, en la de vocabularios, ¿sí? muchas veces la de dígitos, pues te toca volver a comenzar la prueba de dígitos, porque eso sí depende de la aplicación de los reactivos anteriores, ¿sí? Entonces, depende mucho de lo que estés midiendo y el escenario, ¿sí? Lo importante es si mantengas el control de la validez y la confiabilidad de la prueba. Ok, listo, gracias, Diego. Melisa. Profe, a mí me surge la duda de si en la entrevista inicial los familiares o el paciente pregunta ¿qué tiene? Pues uno le da la hipótesis del diagnóstico que uno pues cree que tiene o uno que responde ahí. No, 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 no. Dices, mira, papito, mira mi señor, todavía, le explicas, le debes explicar en qué consiste y la idea es que tú desde antes ya le habías explicado en qué consiste la evaluación. Entonces, mira, la evaluación, eso desde el inicio le explica, este proceso primero vamos a hacer una evaluación, la evaluación nos vamos a demorar entre tres a cuatro sesiones, tengan paciencia, yo necesito, o sea, esto toma tiempo, identificar, comprender qué es lo que te está pasando, en la medida en que yo vaya entendiendo te lo voy a ir explicando, ¿sí? Te decía al final, pero doctor, ¿qué es lo que tiene mi hijo? Ya, no nos aceleremos, tranquilo, ¿sí? Me falta recoger información, me falta aplicar unas pruebas, por favor, tráigame los reportes del profesor, tráigame los reportes del jefe, de la terapia ocupacional, ¿sí? Tráigame, necesito ir a observarlo en el trabajo, necesito ir a observarlo en el colegio, después de todo eso podemos tener una idea más clara de qué es lo que está pasando. Por ahora, ¿qué es lo que yo veo? Eso sí le puedes decir. Lo que yo veo es que tal vez él se distrae mucho, ¿sí? O tal vez se pone muy ansioso al momento de recordar, entonces, mi sugerencia es que para qué es que mientras nos volvemos a reunir haga estos ejercicios o mide estos videos, ¿sí? Eso lo puedes hacer, eso no hay ningún problema. No vas a dar ningún diagnóstico, pero sí puedes interpretar un poquito o contar qué fue lo que viste en esa primera sesión. Yo estoy viendo que de pronto hay como mucho estrés en la familia, les aconsejo que hable, ¿sí? Pero no vas a dar algo así con hipótesis diagnósticas hasta que no tengas tu seguridad porque si no, esto se te va, vas a perder control también. Bueno, necesito. Bien. Ahí. Bueno, ¿tienes más preguntas sobre esto o voy avanzando? Creo que ya casi terminamos. Listo. Entonces, entrevista inicial, elección de pruebas. ¿Qué hago para elegir las pruebas? Pues, debo pensar en qué es lo que quiero medir, la sensibilidad que esas pruebas tengan sobre lo que yo quiero medir, o sea, sobre que me discriminen los problemas de lo que es normal, ¿sí? La especificidad de la prueba que supuestamente mida con precisión lo que debería medir, ¿sí? tiene que ver con la validez. Las características en términos de edad, que las pruebas estén ajustadas para la edad, para la cultura, para el género, si no están ajustadas, entonces tengo que pensar qué opciones tengo, ¿sí? Lo que les decía, muchas veces uno lo que hacen los neuropsicólogos ya más experimentados es tener como como paquetes de pruebas predefinidos que los llamamos baterías, ¿sí? Tienes tener pequeñas baterías ya predefinidas, entonces, ah, para las personas que vengan con ciertas quejas de ciertas características de esta edad, ¿sí? Siempre voy a aplicar mínimo esta, esta y esta y esta y tener opciones para meterlas o sacarlas, ¿no? Como combos, ¿sí? Que la prueba estar chequeando permanentemente que la prueba en realidad tenga condiciones de validez y confianza y muchas veces uno y por costumbre se casa con una prueba y la lleva aplicando 30 años y resulta que esto ya ha perdido vigencia, ¿sí? Que estén estandarizadas, convencional, lo que les decía, tener un banco de pruebas, construir protocolos que serían estos combos que les digo, ¿sí? Y como tipo de pruebas para pacientes, en qué orden las aplico, tener muy claro que la aplicación de una prueba me va a influir sobre la aplicación de la que sigue, ¿sí? Si tú aplicas una prueba que activa o que fatiga mucho, eso va a bajar el rendimiento en las pruebas que siguen si son también, si exigen recursos cognitivos. Entonces, tú debes como que tener un orden de pruebas que no te, que te genere el impacto menor o menos perjudicial posible, ¿sí? Pero también, por ejemplo, una prueba te puede activar la persona, ¿no? Si es un poco más de moverse, interactiva, jugos, por ejemplo, la puedes usar como para activar a la persona antes de ir a otro tipo de prueba. También pasa mucho por la experiencia que tengan. Y los tiempos de aplicación, calcularlos muy bien, controlarlos muy bien, esto puede ser flexible con respecto al paciente y los tiempos de aplicación y saber cuántas sesiones voy a usar para aplicar mi protocolo, ¿no? mínimo dos sesiones, yo necesito por lo menos dos sesiones de aplicación, una sesión es imposible aplicar las pruebas suficientes y pues ahí para adelante uno ve cuánto más puede tardar. Por lo general, ¿qué evaluamos en neuropsicología? Entonces, tú debes tener pruebas o instrumentos o debes tener experiencia y teorías que te permitan explicar procesos atencionales, lingüísticos, de cálculo, de memoria, percepción, motricidad, praxias, nocias, ¿sí? Habilidades bisoperceptuales, funciones ejecutivas, solución de problemas, ¿sí? intelecto, entonces, todo eso es como el paquete de funciones que se suelen evaluar en neuropsicología. Más ajuste social, de pronto algo emocionalidad. Y sobre estas funciones, uno evalúa todas estas funciones y establece unos criterios de normalidad. Los criterios estadísticos te los dan las características de la prueba, las desviaciones estándar. Por encima o por debajo de dos desviaciones estándar se habla de que hay un criterio estadístico de anormalidad, ¿no? O sea, uno toma como que si está dentro de las dos desviaciones estándar, estaría dentro de la curva normal. Si se sale la curva normal, uno podría sospechar que hay un problema en estas funciones, ¿sí? Pero eso no es lo único, ya les dije, puede ser que la prueba no sea sensible, que esté mal aplicada, que la persona no haya rendido lo suficiente por problemas, por individuales. Entonces, el criterio estadístico de normalidad no debe ser el único. Tú debes también tener un criterio funcional de normalidad y es observar la conducta de la persona en sus ambientes cotidianos. ¿sí? Si tiene, si les dio un puntaje muy bajos de atención, ¿sí? Pero la persona en el colegio o en la casa o en el trabajo rinde como los demás, hay que cuestionar ese criterio estadístico de normalidad. Algo está pasando. ¿sí? La idea es que el criterio estadístico y el criterio funcional de normalidad sean congruentes, sean homogéneos, que sean alteraciones en las pruebas es porque hay, estas reflejan una alteración en la vida cotidiana y si te reportan alteraciones en la vida cotidiana, esto debería también reflejarse en la discriminación de las pruebas en los procesos. Entonces, ¿cómo logras hacer coincidir estos dos criterios? Depende mucho del diagnóstico que vas a dar. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. ¿no? Para medir el nivel intelectual por lo general, o sea, inteligencia, utilizamos las pruebas de WESDER, es lo que más se usa, tales como el WISE, el WISC, el WIPCIP, WISE para adultos, WISC para niños y el WIPCIP para preescolares. ¿sí? Donde el criterio de normalidad siempre va, o la media va a ser 100 con desviaciones estándar de 15, 85 a 115, dos desviaciones estándar por debajo de 70, problemas intelectuales, discapacidad cognitiva y por encima de 130, entonces, funciones excepcionales. ¿sí? Bueno, tener en cuenta también cómo se aplica y las condiciones como culturales. el informe. Elaborar un informe también requiere práctica, muchachos. Hacer un informe al principio no le queda uno tan bien redactado, no le queda tan bien completo, no es tan claro, como que no explica tantas cosas. Solamente con el entrenamiento tú, uno va como aprendiendo a hacer informes, ¿sí? Entonces, ¿qué debe tener todo el informe? Primero, debe tener la identificación de la persona, del paciente, ¿sí? Y de pronto algunos, alguna información sociodemográfica relevante, edad, ocupación, lateralidad, los nombres, los papás, las mamás, ¿sí? Lugar de residencia, lugar de trabajo, el motivo de consulta, porque está ahí. Esto es descriptivo, el motivo de consulta no tiene que ser el mismo diagnóstico, ¿no? Tengan en cuenta que muchos confunden eso, el motivo de consulta es porque llegaron. Fuentes de información, entonces, entrevistas, entonces, entrevistas a los papás, entrevistas a la persona, entrevistas a los profesores, al jefe, observación participante, no participante, en lugar, en el trabajo, ¿sí? En el consultorio, en la sala, en el restaurante, en la cafetería, en la mesa de trabajo, en la sesión grupal, todo esto son fuentes de información. Tú debes mencionar cuáles van a ser tu fuente, o cuáles fueron tus fuentes de información. Se aplicaron tales pruebas, se hizo una observación no participante, se entregaron diarios, diarios, ¿sí? Anecdóticos, o diarios, o rejillas de registro, todo eso son fuentes de información, ¿no? Que yo creo que ustedes las han visto en psicología, en evaluación, ¿sí? Psicológica. Las posibles fuentes de información. Antecedentes relevantes, antecedentes médicos, antecedentes terapéuticos, antecedentes familiares, antecedentes funcionales, se deben describir estos antecedentes. ¿Cómo obtienen ustedes información sobre estos antecedentes? Pues las la obtiene a través de entrevista, o solicitando exámenes, o solicitando información a las personas, ¿no? Tráiganme ustedes, ah, bueno, usted recibió terapia por fonodiología, no sé si tenga el informe, por favor, puede traerme la copia, puede traerme el resumen, observación comportamental, o sea, ¿qué observaron en la sesión? ¿Se observó? Acá es describir qué instrumentos se utilizaron, Acá ya es describir cómo observaron el comportamiento, qué observaron en la conducta en sesión, ¿no? Conducta en sesión, por ejemplo, le llama a uno, la persona se ve ansiosa, se ve eufórica, se ve con un estado de ánimo triste, la persona, ¿sí? mueve mucho las extremidades superiores, mueve mucho las extremidades inferiores, se para permanentemente, menciona que tiene ansiedad, las pruebas aplicadas, los resultados de las pruebas, y uno por lo general divide los resultados en dos, primero, los presenta como en, de forma gráfica, ya sea a través de tablas o gráficos, o sea, numérica, de forma cuantitativa, ya sea a través de tablas o gráficos, y luego los interpreta, muchos se quedan en la parte numérica, eso no es adecuado, luego de mostrar todas las gráficas y tablas, tú debes hacer la interpretación para el paciente y para los otros profesionales, y la interpretación por lo general se hace desde un ámbito no de prueba por prueba, sino funcional, yo la interpretación la hago por procesos, yo interpreto, desde atención, praxias, ahora les muestro un informe, y ya no voy describiendo la prueba, voy describiendo cómo la prueba me permite interpretar la conducta o el funcionamiento intelectual de las personas, resume la impresión diagnóstica, de acuerdo al DSM-5 y el CIE-11, ya salió el CIE-11, creo que todavía no lo están usando acá en Colombia, y cerramos el informe con recomendaciones terapéuticas, familiares, educativas o laborales, ocupacionales, y posibles remisiones que puedas hacer entre comillas, entonces por ejemplo, como psicólogos le podemos decir a la persona, yo le sugiero que pida cita con fonodiología, ya la persona tiene que ir a su EPS a tramitar esa cita, directamente los psicólogos no podemos hacer remisiones, o por favor dígale al médico que trate de conseguir un TAG o algo así, no puede hacer como esas sugerencias, no directamente solicitarlas, sino sugerencias como en términos de otros profesionales que puedan generar intervención, o no, mira, definitivamente esto yo creo que es algo más de tipo psiquiátrico, entonces mi sugerencia es que sea valorado por psiquiatría, tú le llevas esa recomendación del psicólogo al médico general para que gestione ya la cita con psiquiatría, ¿sí? Preguntas sobre el informe, muchachos. Neuropsicología clínica, ninguna, comentarios, ¿cuántas páginas es ese informe normalmente? No, eso es relativo, pero en neuropsicología alrededor entre seis páginas a diez, ¿sí? Ya les explico algo sobre eso, entonces, un buen informe suele ocupar alrededor de diez páginas, ¿sí? Pero es un informe que no todo el mundo va a leer, porque además es algo muy técnico, el informe por lo general es técnico, ¿sí? Entonces, lo que yo hago, yo hago dos cosas, hago el informe y hago el resumen del informe, ¿sí? Y hago, y puedo hacer varios resúmenes del informe, el informe es lo que va a usar la persona para muchos trámites legales, en salud, ¿sí? Y para dárselo a otros profesionales, ¿sí? Pero muchas veces como es tan largo y hay cosas que las otras personas no requieren, entonces, les entrego informes específicos, entonces, por lo general a los niños yo les entrego dos resúmenes del informe, un resumen académico y un resumen más clínico, ¿sí? El resumen académico o pedagógico va para el colegio, entonces, miren, este es el informe, pero digan a los profesores o a la rectora, a la orientadora que este es el resumen y el resumen son dos hojitas nomás, donde tiene lo esencial que deben saber en esos ámbitos para entender la conducta del niño y para generar estrategias de intervención psicopedagógicas en este caso, ¿sí? Un resumen de dos hojitas. Y ya para los médicos y demás, entonces, es muy técnico y también dos hojitas. ¿Sí? Es lo que yo hago. Hago el informe y hago resúmenes específicos para diferentes campos. Bien. Ah, no lo están viendo porque no les he compartido la pantalla. Y ya vamos a cerrar con esto. Si es claro, ¿quién preguntó? Yo, Diego Valentina Torres. Gracias. Vale. Entonces, miren, esto es un formato grande para, sobre, como una guía para hacer informes. ¿Sí? Entonces, debe tener datos de, acá, por ejemplo, podría faltar la penalidad. ¿Sí? Que en neuropsicología muchas veces se indaga. Igual, a mí no me parece un dato relevante, pero para muchos, para muchos neuropsicólogos, sí. Bien. El motivo de consulta, la identificación, motivo de consulta, antecedentes, familiares, terapéuticos, médicos. ¿Sí? Acá hay como unos comentarios. Incluir antecedentes, por ejemplo, medicamentos, intervenciones, enfermedades, cualquier antecedente médico que sea relevante, ¿no? Terapéuticos. Evaluación integral, pruebas aplicadas, fuerte de actitud durante las sesiones, ¿sí? Aspectos sociales. También se puede indagar. Entonces, como redes de apoyo social que tenga, acceso a recursos psicosociales, aspectos emocionales. Esto es un poco más para un informe psicológico general, ¿no? No es tan neuropsicológico, pero también pueden incluir algunos de estos aspectos. Y ahí está como la descripción de todos los aspectos. Aspectos intelectuales. Y ahí sí vienen las funciones. Atención, percepción, memoria, motricidad, lenguaje, funciones ejecutivas, impresión diagnóstica, plan de intervención. ¿Sí? Y ya la intervención, esto ya no va en el informe de, esto ya no va en el informe, esto ya es para la intervención, ¿no? Es muchas veces ustedes para planificar la intervención, pues se ponen los objetivos, sesiones, ¿sí? Sí, lo que han incluido porque esto ahí les dejo esta guía por si les puede cerrar para más adelante, ¿vale? Esto es un ejemplo de un informe. Por favor, esto es privado, esto no lo pueden difundir en ninguna parte, ¿sí? Además que por ahí está el nombre del muchacho por todo lado. Entonces, tiene información del paciente, la identificación, los datos de escolaridad, de lateralidad, la madre, el teléfono, etcétera. El motivo de consulta, ¿sí? Ahora no tenemos tiempo para leerlo todo, pero acá hay una reacción de un pequeño motivo de consulta por parte de los padres. Antecedentes. Entonces, antecedentes del problema. Es como relatan los papás que dan los antecedentes del problema. Antecedentes familiares, antecedentes terapéuticos, entonces el muchacho ha recibido terapia por psicología, ocupacional, fonodiología. Entonces, ahí está el resumen. Yo le pedí a cada uno de los profesionales que lo atendió que me enviara un informe. Y ellos me lo enviaron. Los informes me los enviaban hasta por WhatsApp. ¿Sí? O sea, como párrafo en WhatsApp. Antecedentes escolares, también los profesores. Antecedentes médicos, ¿sí? Porte, comportamiento y actitud durante la sesión. Y ahora sí vienen las pruebas. Se aplicó una prueba de problemas de conducta, el WIS 4, algunas subescalas de la ENI, y aquí están cuáles son las subescalas de la ENI. ¿Sí? Y los resultados cuantitativos de la prueba de problemas de conducta. Aquí vemos las diferentes dimensiones de problemas de conducta y vemos entonces la graficación de esto, ¿no? Esto es fácil para que una persona lo pueda leer solo viendo la gráfica. Entonces vemos que qué es lo que está normal. Lo que está más, donde hay mayores problemas sería en conductas de tipo oposicionistas, conductas externalizantes y un poco de agresividad. ¿Sí? Problemas, hemos, algunas tareas emocionales que apliqué. Aquí vemos también un poco de funcionamiento. evaluación neuropsicológica. Entonces ahí ya viene. Se trata un poco más a nivel socio-afectivo, ¿no? Entonces esto es más las tareas neuropsicológicas. Entonces vemos que los problemas están en el agarre, en la marcha, ¿sí? Estos son síndromos neurológicos. Síndromos neurológicos. Y así con cada conjunto de pruebas, ¿no? Entonces aquí vemos la estandarización de la prueba, la media es 10, desviaciones estándar de 3 y vemos dónde están las deficiencias. ¿sí? La curva de memoria que después les enseño a hacer la curva de memoria. Tareas de lectura, de escritura, y etc. Entonces, si se dan cuenta, estos son puras gráficas cuantitativas. ¿sí? Para los que puedan interpretarlas a un solo vistazo, saber dónde están las deficiencias. Y ahora si viene la interpretación cualitativa. Ya no está por prueba, sino está por función. signos neurológicos, problemas de comportamiento, aspectos psicosociales, cognición social, aspectos emocionales, aspectos intelectuales, funcionamiento intelectual general, atención, percepción, ignocias, motricidad y praxias, que es donde tiene seres problemas. Veamos acá la gráfica y cómo hizo la copia. entonces tú puedes incluso pegar ejemplos de las de imágenes, ¿sí? Memoria, lenguaje, incluyendo escritura y lectura, lenguaje compresivo, lenguaje expresivo, después vamos a ver cada una de estas cosas, por eso estoy pasando rápido, y resumen en presión diagnóstica. Entonces, aquí tú resumes, entonces primero pones lo más importante, ¿no? Lo que yo quiero rescatar del muchacho es que tiene un coeficiente intelectual normal antes de ir a los trastornos, ¿no? Y un trastorno específico del aprendizaje y la escritura con el código de LSM y un posible trastorno de atención y preactividad con el código de LSM. Y las recomendaciones. Entonces acá está la valoración por neurología pediátrica, psiquiatría pediátrica, oftalmología y terapia ocupacional y algunas recomendaciones terapéuticas inmediatas. ¿Está bien? Un... Listo. Incluso se recomendó cambio de colegio. 11 páginas fue este informe. Esto fue un informe bastante, bastante completo, además porque fue privado, porque pagar... Los papás pagaron varias sesiones, se usaron como cinco sesiones, es por eso que fue tan extenso. Bueno, ya para cerrar, muchachos, acá acabamos. ¿Alguna pregunta de cierre? Voy a dejar de grabar. El jueves nos vemos...